¿Qué hay amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros estamos felices por estar nuevamente aquí en este lugar de traer los tractores de buen precio y también aquí se consiguen tractores nuevos y también usados. ¿Qué te parece? Claro que sí, así que y también gracias a ustedes por el apoyo, gracias a ustedes por los likes que están dejando, por los comentarios y si pueden compartir este video, compártelo con sus seres queridos. Así que vamos a descubrir los precios de tractores ahorita. Así que antes de empezar el video les quiero enseñar cuántos tractores hay aquí, aquí vamos a ver el recorrido. Vamos a caminar un rato y pues vamos a, nosotros escogimos como cuatro tractores nada más para darles el precio. Así que podemos ver que tenemos esta Massive Ferguson 250, bonito tractor, el precio no sabemos. Acuérdense que si ustedes de verdad están buscando un tractor, entonces ahí es donde te pueden dar más información, más detalles con cuántas horas, cuántos cambios, de qué motor son y todo eso. En esta ocasión nosotros solo venimos a enseñarles un poco qué tractores se puede conseguir en este lugar. Así que, pero como les digo, nada más agarramos, ¿cuántos tractores Héctor? ¿Tres o cuatro? Tres. Tres. ¿Tres tractores? Tres, pero quizás de último vamos a dejar un bono. Claro que sí, así que tenemos este también de, vamos a ver qué marca es. Mahandra, Mahandra de 5500, bonito tractor también. Aquí hay demasiados tractores de diferentes diseños, diferentes marcas. Como este Massive Ferguson también, 235, vemos que este tractor es de diésel. ¿Cuál quieres añadir Héctor? Aquí hay también demasiado, pero este, por gusto vamos a recorrer todo ahí, si no vamos a dar el precio. Así que vamos allá a comenzar, donde sí les vamos a dar el precio, vamos a ver un poquito más, vamos a entrar más a detalle. Así que vamos allá. Y un precio de 12 mil dólares. Si se preguntan de cuántos cambios, este es de 8 cambios. Y como les vuelvo a repetir, nosotros estamos nada más cotizando los precios. Este, yo sé que hay más información sobre este tractor, pero lamentablemente nosotros no estamos comprando. Así que espero que entiendan, no quisimos quitar el tiempo a los vendedores. Nada más le pedimos los precios y pues este, también que año es. Este tractor es del 1994 y pues este, el precio es de cuánto Héctor? 12 mil dólares. 12 mil dólares, ahí está. No sé si Héctor dijo, pero ahí está. El primer tractor, vamos a ver un poco de alrededor. Y como les digo, aquí sí hay tractores. Se consiguen, yo creo que con 10 mil dólares que entras en este lugar y estás en busca de un tractor, segurito vas a salir con un tractor. Así que eso está bien. Está del otro lado. Del otro lado. Y seguimos, seguimos. Aquí tenemos esta Landini. Vamos a ver si agarramos el precio de este. Y si no, pues vamos con el segundo tractor. Así que seguimos aquí. Este tractor si no tenemos el año, ¿verdad o sí? No. Pero vamos a ver el recorrido. Acuérdense que si de verdad están interesados de estos tractores, déjanos saber ahí en Instagram para darles la dirección específica. Y así ustedes pueden venir a ver este tractor y pedir más información. Yo sé muy bien que la gente que trabaja de agricultor saben de tractores. Así que si ustedes saben más información de estos tractores, dejan ahí en los comentarios. Y también si es la primera vez que nos visitan aquí en YouTube, por favor de suscribirse a nuestro canal. Y este, obviamente que no tenemos solamente este video, tenemos otros videos sobre tractores. También de... Hemos visitado el desguace de tractores. Vayan a buscar ahí en YouTube. Cuánchic, precios de usa. Así que, seguimos. Seguimos con esta Masi Ferguson de 383. Tiene un precio de... De distorsión de Rivera. Aquí hay más Pero vamos allá todavía Ya que hay un tractor Que está muy padre Yo sé que todavía Le hace falta Como llantas Pero ellos estaban contando hace rato Que si uno está interesado Ellos van a componer eso Y pues obvio el precio va a cambiar Pero por ahora tiene un precio de Tiene un precio de 8500 dólares Así que vamos a ver aquí Esta es la marca Kubota Y como dijo Héctor Ahí ven ustedes que la llanta Está ponchada también de este lado Este tractor es de 1968 Así que amigos vamos a cambiar un poco Y este les vamos a pedir una disculpa Yo sé que nos hizo falta mucha información Pero este como les digo Nosotros estamos nada más Dándole los precios Así que nos dejan saber en los comentarios Que les parece los precios Si están bien o no Aquí hay otro una Ford Pero lastimosamente no tenemos el precio Y también por acá hay tractores Nuevos Así que amigos esto fue por el día de hoy Espero que les gustó Nosotros disfrutamos en ver los tractores En recorrer aquí un poco Hablar con los vendedores un poco Y este obviamente nos hace falta Más información Como les vuelvo a repetir Pero este La intención cuenta de ayudar A dar los precios Claro que si Así que saludos mi gente Y hasta la próxima Con un nuevo video Se cuidan ¡Suscríbete!